Es ideal para acompañar los diversos antojitos que se saborean en los parques, en las plazas y en todos los mercados de México. ¿Quién no los ha probado con quesito remojado en su caldo después de hervir en una olla de barro? Apuesto que se te antojó. Es el frijol mexicano. Te invitamos a que conozcas más de este singular personaje típico de nuestro México. Al igual que el maíz, el frijol representa toda una tradición para nuestro país, ya que es parte fundamental de la dieta básica del pueblo mexicano, además que ocupa un lugar importante en la economía agrícola del país, tanto por la superficie que se le destina al cultivo como las ventas que genera este producto. En la lengua náhuatl, el frijol es conocido como etl. Sin embargo, el nombre del frijol proviene de una deformación del español antiguo, frisol, y del catalán, fesol, que a su vez se derivó del latín faceolus, que significa una especie de legumbre. Este cultivo es producido en sistemas y ambientes tan diversos como los que existen en Brasil, el Caribe y, por supuesto, México, en estados como Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Durango, por mencionar algunos. Esta especie, que es uno de los cultivos que tiene una importancia no solo nacional, sino mundial. Se cultiva en más de 100 países en el mundo. Se producen alrededor de 15 millones de toneladas de este grano, siendo los países que más producen la India, China, Maimar, Brasil y México en quinto lugar. México actualmente está produciendo alrededor de un millón doscientas mil toneladas de grano, que se cosechan en promedio en unas un millón setecientas mil hectáreas. Por los años 50 y 60, más del, o alrededor del 70 por ciento de la producción de frijol era asociada en el sistema asociado con maíz. Frijoles trepadores, frijoles que guían, frijoles que requieren un tutor para enredar, para trepar y producir. Si estos frijoles los sembramos en cultivo solo, sin tutor, prácticamente no producen. El frijol desapareció de este sistema, de tal manera que en los tiempos actuales prácticamente el frijol se siembra de unicultivo, es decir, utilizando solamente variedades arbustivas, variedades que no necesitan el maíz para trepar. La planta del frijol posee un tallo principal, el cual dependiendo del cultivar puede presentar un hábito de crecimiento erecto, semipostrado o postrado, con algunos pelos cortos, largos o combinación de ambos. Las plantas de frijol poseen un número variable de ramas, las cuales presentan un menor diámetro que el tallo principal. Presentan hojas simples y compuestas. Este cultivo se caracteriza por su adaptabilidad a climas secos, de tal manera que la región centro-norte del país es la principal productora. En México existen 70 especies del género frijol, 5 se han domesticado y tienen formas silvestres y cultivadas. Las 65 especies restantes solo se encuentran en estado silvestre. Por lo menos más del 95% de los frijoles que se cultivan y se consumen son de faciolus vulgares. Pero también hay otras cuatro especies que se cultivan en México, faciolus coxinus o frijol ayocote o patola o patol, según el sitio donde estemos, que es otra especie que tiene forma cultivada y que podríamos mejorar a través de los genes que nosotros podamos encontrar en este numeroso y amplio grupo de las otras especies de faciolus. La importancia del cultivo de frijol generó que el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, SINAREFI, creara una red especial para su cuidado y mejoramiento. Aquí hemos iniciado actividades con apoyo de este programa desde 2002-2003. y en algunas actividades han sido actividades continuas, hablando ya por ejemplo del proyecto de exploración, colección, preservación de especies silvestres del género faciolus, especie que en México tiene una amplia variable genética. existen a nivel nacional 70 especies, de las cuales se tienen reportadas en esta región occidente de México, 29. Lamentablemente de las 29 especies, antes de iniciar este trabajo, solamente 10 tenían semilla en los bancos de germoplasma. En el periodo de 2003 a 2010, el SINAREFI apoyó la ejecución de ocho proyectos de investigación en frijol, en siete instituciones de enseñanza e investigación, entre otras cosas podemos mencionar los siguientes logros. Inventario de la distribución de las especies silvestres de frijol en México y la existencia de semilla en bancos de germoplasma. En los ciclos de otoño-invierno de 2003 a 2010, se encontraron 22 especies y se colectaron en total 369 muestras de semilla. En diversidad se evaluaron 139 poblaciones nativas de frijol, identificando familias con mayor tolerancia a las enfermedades y de mayor rendimiento de grano. El SINAREFI apoyó la reactivación del Banco de Germoplasma del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, con nuevos equipos para mantener la temperatura y humedad necesarias. Y aquí podemos ver las diferencias en el comportamiento de los materiales. Todo lo que está aquí alrededor son básicamente las líneas, pero obviamente tenemos la variedad testigo. Podemos ver, aquí estos tres surcos son de la variedad testigo, el azufrado higuera, comparado con las líneas que están en el ensayo. Todas las líneas en este momento se pueden ver que tienen un mejor desarrollo, tienen una mejor sanidad y finalmente van a dar una buena producción. Si comparamos, por ejemplo, la sanidad de este material con este, que está amarillo, que está enfermo, pues hay una gran diferencia producto del mejoramiento genético. Una muestra de lo que estamos haciendo acá, con el propósito de conocer esta variabilidad genética, conocer su potencial y aprovecharlo para el mejoramiento de las especies cultivadas. Y es también una invitación para que la gente interesada en este género, en el frijol, pues pueda conocer la variabilidad genética, pueda conocer el potencial que encierran estas especies silvestres, que estamos preservando, no solamente en campo, sino en el banco de germoplasma, porque las especies están con un severo problema de erosión genética. Además de sabroso, el frijol también es benéfico para nuestra salud, pues nos proporciona proteínas e hidratos de carbono, además de ser una buena fuente de vitamina del complejo B y tiene un alto contenido en fibra. Sin duda, el producto comestible más importante de la planta de frijol es el grano seco, pero también pueden consumirse las vainas tiernas o ejotes. Además de su aporte nutricional, el frijol es un alimento nutracéutico, es decir, contiene componentes que previenen o disminuyen el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Aparte de lo mencionado, el frijol es un maravilloso material para crear artesanías, incluso en algunas culturas indígenas acostumbraban al pedir la mano de una mujer obsequiar granos básicos como el frijol. Con esta información es imposible dudar lo importante que es mantener la investigación que nos permita enaltecer las propiedades y beneficios de este producto mexicano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.